En Radio Disney siempre jugamos al audio test con los artistas, pero hoy Agustina va a jugar con nosotros porque es muy fanática de... Abel Pintos. ¿Qué tan fanática? Vamos a ver, porque deformamos algunas canciones de Abel y queremos saber si las reconoces. Vamos con la primera. Aquí te espero. Muy bien. Vamos con la segunda. Cactus. Muy bien. Vamos a la próxima. Dime si necesitas pista. Sueños dorados. Muy bien, sueños dorados. Vamos a la próxima que me encanta, es una balada. Tanto amor. Muy bien. Y la última. La base en esta noche en Radio Disney Vivo. Tiempo. Muy bien. Cinco de cinco, excelente. Súper fanática. Súper fanática. Esperá, te estoy aturdiendo, ¿no? Bueno, bueno. Súper fanática de Abel. Bueno, que disfrutes muchísimo del show. Gracias. Gracias, Agustina. Audio test en el Radio Disney Vivo 2014. Más allá de todo lo que pasó. Las heridas y el dolor. Lo difícil que será.